Música Música Es tradición que quien visita la fábrica y quiere probar tequila recién hecho tiene que ser de un cuernito de banca para que podamos nosotros seguir contando la historia pero al mismo tiempo seguir conservando viva la tradición de consumir tequila recién hecho con un cuernito Música 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 Música